Hola mi gente hermosa de YouTube, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver este ejercicio, nos piden calcular la solución del sistema de ecuaciones lineales usando eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás. Bueno, y nos dan estas ecuaciones, tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces vamos a empezar a solucionarlo. Recordemos que para empezar con esta solución, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los coeficientes de mis variables, en este caso la variable x, variable y y variable z, y obviamente sus resultados. Entonces vamos a extraer la información. En la primera ecuación tenemos como coeficiente en la variable x el valor de 1. Luego en la variable y no tenemos término, por lo tanto su coeficiente es 0. Luego seguimos con el coeficiente de z que es menos 3. Luego el resultado, que esto viene a ser igual a menos 2. Y vamos a seguir con los coeficientes de las variables de la segunda ecuación. 3, 1, menos 2 y 5. Seguimos con la tercera ecuación. 2, 2, 1 y 4. Nuestra intención es que vamos a trabajar con el segundo renglón. Vamos a multiplicar el primer renglón por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque acá tenemos el valor de 3. Y al multiplicar el primer renglón por menos 3, estaríamos eliminando este valor que está acá. O sea, lo convertiríamos en 0 al hacer las operaciones. Entonces vamos a multiplicar el primer renglón por menos 3. Voy a ponerlo aquí arribita para que lo tengamos presente. 1 por menos 3 me queda menos 3. 0 por menos 3 me queda 0. Menos 3 por menos 3 me queda 9. Y menos 2 por menos 3 me queda 6 positivos, haciendo ley de signos. Entonces lo que acabamos de hacer fue que el renglón 1 lo multiplique por menos 3. Y esto lo vamos a sumar con el renglón 2. Vamos a escribir nuestro nuevo resultado. El primer renglón lo vamos a dejar como está, porque no ha sido modificado. Y ahora, menos 3 lo vamos a sumar con este 3. Menos 3 más 3 nos da 0. Lo ponemos aquí. Recordemos que estamos trabajando con el segundo renglón, que es el que vamos a modificar ahora. Ahora, 0 más 1 me queda 1. 9 menos 2 me quedarían 7. Y 6 más 5, 11. Vamos a dejar nuestro tercer renglón tal como está. Ya hemos convertido este valor de 3 que teníamos acá, lo convertimos en 0. Vamos a hacer lo mismo con el tercer renglón. Es decir, vamos a trabajar con el renglón 1 y el renglón 3. Vamos a multiplicar el renglón 1 por menos 2, para que cuando hagamos operación, este 2 que tengo acá, me quede convertido en 0. Vamos a hacer esa partecita. Entonces vamos a multiplicar renglón 1 por menos 2. Voy a ponerlo aquí arribita para tenerlo presente. Entonces, 1 por menos 2 me queda menos 2. 0 por menos 2 me queda 0. menos 3 por menos 2 me queda 6 positivo. Y menos 2 por menos 2 me queda 4 positivo. Ahora vamos a transformar nuestro tercer renglón. Entonces hagamos las operaciones. El primer y segundo renglón lo dejamos como está. Menos 2 más 2 me quedaría 0. 0 más 2 me quedan 2. 6 más 1, 7. Y 4 más 4, 8. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con este. Necesitamos que este 2 desaparezca. Y para poderlo eliminar, pues vamos a trabajar ahora con el segundo renglón. Vamos a multiplicar el segundo renglón por menos 2. Para que al sumarlo con el tercer renglón se nos anule este término que tenemos acá. Vamos a hacer esa partecita. Obviamente vamos a dejar el primer y segundo renglón tal como están. Vamos a multiplicar entonces el segundo renglón por menos 2. Vamos a hacerlo acá. 0 por menos 2 me queda 0. 1 por menos 2 me queda menos 2. 7 por menos 2 me queda menos 14. Y menos 2 por 11 me queda menos 22. Listo. Y ahora vamos a sumar el término que me quedó en verde con este último renglón. Con el renglón 3. 0 más 0, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 14 más 7 me quedaría menos 7. Menos 22 más 8 me quedan menos 14. Ahora sí, el último término nos quedó en términos de una sola variable. Por lo tanto ya podemos expresar esta situación en términos de las variables. Es decir, nos vamos a ir a utilizar ya lo que es sustitución hacia atrás. Que es la parte adicional para la solución de este ejercicio de eliminación gaussiana. De esta primera expresión podemos extraer que este término que tengo acá, el 1, me indica que es el coeficiente de mi variable x. Para la primera ecuación sería x. Término en y no hay. Luego sigue z, menos 3z, porque es el término que hay acá, igual a menos 2. Seguimos con la segunda ecuación que podemos extraer de allí. Término en x no hay porque se hace 0. Luego seguimos con el término en y que tiene coeficiente 1, entonces ponemos y normal. Aquí tenemos el 7 correspondiente al coeficiente en z. Entonces sería más 7z, igual a 11. Y por último tenemos acá, menos 7z, porque tanto x como y se me hacen 0. Menos 7z, igual a menos 14. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que de esta última ecuación yo puedo hallar el valor de mi z. Y con base en eso puedo trabajar y calcular el valor de x, el valor de y y obviamente el valor de z. Entonces vamos a calcular el valor de z con base en esta ecuación. Sabemos que si yo tengo menos 7z, igual a menos 14, yo puedo pasar este menos 7 al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar z, igual a menos 14, sobre menos 7. De donde puedo decir entonces que z es igual a 2 positivo. Recordemos que los signos, menos dividido menos da más, esto me queda positivo. Y 14 dividido 7, 2. Ahora lo que vamos a hacer es que yo puedo reemplazar. En estas dos ecuaciones que me quedaron acá, que están en términos de z, voy a reemplazar el valor de z. Entonces aquí tenemos x menos 3z, pero sabemos que z es 2. Y esto es igual a menos 2. Donde podríamos establecer que x es igual. Menos 3 por 2 me queda menos 6, pero lo voy a cambiar de lado. Y obviamente al cambiarlo de lado pues va a cambiar su signo. Entonces me va a quedar menos 2 más 6. Por lo tanto mi x es igual a 4. Ahora, eso mismo que acabamos de hacer con la x, vamos a hacerlo con y. Tenemos y más 7z, pero mi z es igual a 2. Y esto igual a 11. Luego vamos a tener que y es igual a 7 por 2, 14. Y lo voy a cambiar de lado, entonces voy a poner menos 14. Entonces tendríamos 11 menos 14. De donde podemos establecer que y es igual a 11 menos 14 nos queda menos 3. Por consiguiente ya hemos calculado los tres valores que necesitábamos. Ya calculamos nuestra x que nos dio 4. Ya calculamos nuestra y que nos dio menos 3. Y ya calculamos nuestra z que nos dio 2. Por lo tanto ya hemos solucionado este ejercicio del sistema de ecuaciones lineales usando eliminación gaussiana. Bueno mi gente, yo espero haberles podido ayudar con mi explicación. Si te pude ayudar, recuerda darle me gusta a este video. A su vez compártelo con aquellas personas que tú consideres que mi explicación les puede servir como tus conocidos o tus compañeros de clase. Te quedo eternamente agradecida. No les quito más tiempo, se despide ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien. Bye. 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 Bye.